Nuestra confianza con las cajas es ilimitada, pero dicho esto, mantenemos que la integración de las cajas es una necesidad para esta comunidad autónoma, es un asunto de comunidad, no es ningún capricho político de nadie. Además, el proyecto que presentamos es un proyecto avalado, antes me preguntaban por el Banco de España, que parece que es la autoridad en esta materia, y lo es, avalado. Nosotros hemos entendido que lo que ocurrió el otro día, creo que fue el lunes, pues no para nada entendemos que se ha parado ningún proceso, es decir, los presidentes de las cajas han querido tener un mayor protagonismo, bienvenido sea ese mayor protagonismo, bienvenido sea. Estamos satisfechos que quiera un protagonismo para continuar con ese proceso que pensamos que es imparable. Y en cuanto al acuerdo, al pacto político y social que se alcanzó con amplios sectores de la sociedad y políticamente con los dos grupos del gobierno, con los dos principales partidos de Castellón, el que sustenta el gobierno y de la oposición, estamos, lo dije el otro día y lo digo hoy, estamos orgullosos de aquel gran pacto, ¿no? Es decir, tenemos que seguir, tenemos que seguir teniendo esperanza, confianza, porque el proceso para conseguir un sistema financiero potente, competitivo y comprometido para y por Castellón no va a parar. Gracias.